¡Hola chicos y chicas de YouTube! ¿Cómo están? Espero que el día de hoy se encuentren muy bien. Estamos de vuelta una vez más con un nuevo episodio de esta serie de Waterblock en su versión 1.13. Y es que para el día de hoy vamos a hacer un par de cositas y también les voy a comentar que fue lo que hicimos en el episodio anterior y que es lo que hice fuera de cámaras porque la idea es que ustedes también estén enterados de todos los cambios que se hacen. Principalmente uno de los cambios significativos que hice fuera de cámaras fue crear esta mini granja en el cual aquí yo pues simplemente planté un montón de calabazas y de sandías pues simplemente para yo venir acá y con lo que sería la hacha pues simplemente empezar a recogerla y ya que tengo una hacha que no se rompe y que además de eso tiene toque de seda pues aprovechamos todos los recursos que nos da pues lo que serían las sandías para que éstas no se partan digámoslo así en sandías normales sino que me dé totalmente el bloque. Entonces miren todo lo que uno saca en un momentico acá pues viene bastante bien tenerla porque definitivamente te sirve como un apoyo adicional para esta parte de lo que sería conseguir bastante oro que es lo que nosotros siempre necesitamos. Entonces creo que viene bastante bien poder que ustedes lo vean y en definitiva creo que por aquí tengo bastante ahorrado que lo más seguro es que vayamos a utilizar el día de hoy porque necesitamos bastantes recursos y creo que para finalizar lo que sería la granja que empezamos a hacer el episodio pasado de lo que sería como se llama la granja de las algas pues vamos a necesitar bastantico, bastantica tela entonces creo que viene bastante bien el que ustedes lo conozcan. Bueno, ¿qué fue lo que hice fuera de cámaras? Voy a colocarme, voy a quitarme los shaders para que ustedes lo puedan ver bien internamente el cómo es que nosotros estamos aquí utilizando lo que serían o cuadrando esta parte de la granja, de este generador. Pero bueno, ¿qué fue lo que yo entonces hice fuera de cámaras? Yo les había dicho que lo más probable era que yo necesitaba cambiar lo que sería el curso de cómo había puesto lo que serían los pistones y había puesto todo esto. Miren aquí cómo es que ahora lo cuadré. Resulta que estoy haciendo unos cálculos y yo dije esto no me puede funcionar así porque lo había hecho hacia ese lado y resulta que nada más me daba como tres hileras y yo dije no, o sea, yo había visto el tutorial y en el tutorial me daban como unas cinco hileras y claro, yo dije no, es que lo hice al contrario, hice las mediciones mal y resulta que en la cápsula que yo había hecho de cristal daba perfectamente para cinco hileras. Entonces fíjense a lo que hemos llegado. Fuera de cámaras entonces conseguí un poquito más de recursos, completé todo esto y ya hoy vamos a tratar de continuar esto. Por eso entonces hice también esas subdivisiones, estas columnas con lo que sería este bloquecito de, no me acuerdo cómo se llama este bloque que es el de hormigón y que la verdad me parece muy bonito porque da un toque azulito y todo chulo. Ahora ustedes me preguntarán, ¿y por qué Jibre encerraste directamente todo este generador donde vas a poder producir algas infinitas? Pues les voy a decir por qué lo encerré principalmente porque ustedes saben que por acá tenemos a los zombies estos acuáticos, no me acuerdo cómo es que se llaman estos zombies, pero bueno, entonces a lo más seguro es que hagamos también lo que sería una granja directamente de lo que serían tridentes y todo eso. Entonces creo que viene bastante bien el poder encerrarlo y que tenga una cápsula. Pero además de eso también, ojalá haya la posibilidad de comprar algunas cosas adicionales. Bueno, acá tengo algunos recursos que me sobraron de la vez pasada y algunos otros que recogí. Tuve que ir al Nether también para sacar más balas de blaze que vamos a necesitar el día de hoy. Bueno, un montón de cosas que vamos a necesitar. Pero bueno, estuve viendo también el tutorial para hacer la granja de tridentes y va a ser un poquito complicado. A lo mejor puede ser un poco costosa. No sé hasta qué punto lo sea, pero bueno. Voy entonces a quitar todo esto. Vamos a cerrar esto. Y en definitiva lo que vamos a hacer hoy es acabar de terminar esta granja de algas y hacerla ya prácticamente funcional. Ya veo entonces de pronto cuál puede ser la siguiente que voy a hacer porque me interesa que sean productivas. O sea, estoy viendo en la tienda que a lo mejor la de algas no sea tan rentable, pero como tenemos en gran cantidad puede que se nos haga bastante factible el tenerla. Entonces creo que va a ser bastante interesante. Voy a guardar entonces todo esto por acá y voy a llevarme algunas de estas semillas para cambiarlas por oro porque sí necesito. Tengo por acá 5 de oro que me lo voy a llevar también. Voy a guardar por el momento esto. 31 de oro que tengo por acá. He estado ahorrando y guardando oro porque hoy vamos a sacar oro por un tubo. Entonces, voy a necesitar entonces adicionalmente un montón de lo que serían pistones porque vea que apenas llevamos 3 hileras y nos faltan 2. Además de eso también tengo que comprar de estos bloques de hormigón, entonces vamos a necesitar. Bueno, aquí tengo pistones, tengo algunos observadores y bloques musicales. Me va a tocar comprar un montón. Además de eso también necesito, bueno, bloques de hormigón y todo eso. Entonces vamos a aprovechar para ir a comprarlos. Me voy a llevar lo que serían todas esas semillas. Voy a dejar al menos lo que serían estas. Sí, más o menos este poquitico, ya está. Y además de eso también voy a aprovechar y voy a llevarme otras cositas. Ah, por cierto, no les mostré que también hice cambios en lo que sería esta minigranja que tengo acá, donde también coloqué lo que serían estas verrugas infernales que también vamos a necesitarlas para algunas granjas que tal vez vamos a hacer en un futuro. Entonces creo que viene bastante bien tenerlas. Voy a llevarme también lo que serían. Una cosa que he estado notando, no sé por qué, pero como que crecen muy rápido aquí los recursos en este mapa, ¿no? Voy a llevarme esto y voy a llevarme esto. Bueno, no puedo llevármelo absolutamente todo, pero bueno, sí, creo que con eso es más que suficiente. Vamos entonces a dirigirnos a lo que sería la shop para comprar entonces todo lo que necesitamos. Los pistones, lo que sean los bloques musicales y también a su vez los observadores. Una cosa que sí no me traje y que ya me di de cuenta cuando le di al botón para venirme acá es que para los observadores necesito primero lo que sería el polvo de llamas y no me lo traje. Entonces voy a intercambiar primeramente lo que serían las semillas. Semillas de cacao, vamos a empezar a intercambiarlas. Ahora bien, vamos a intercambiar esto por lo que sería pistones y un montón de cosas. Para ello nos venimos al Blacksmith y de pistones estoy necesitando más o menos, por hilera son como 15 más o menos, 15, 20, 15, 30, más o menos 45. Entonces voy a necesitar un montón. Bueno, creo que con otro más tengo lo que necesito, creo que con 45 pistones vale. Debería comprarme al menos esto más, más o menos unos 50 pedazos para tener por si acaso. Y además de eso necesito lo que serían los bloques musicales. Pero si ustedes se ven para los observadores, sí es cierto que necesito esto. Voy a necesitar también los bloques musicales. Entonces para los bloques musicales, no me acuerdo dónde era, era el de El Musical, ¿no? Creo que era acá donde los podíamos conseguir por un precio bastante costoso. Pero bueno, ahí tenemos lo que necesitamos, 55. Y requiero a su vez también bloques de hormigón que lo compramos acá en el Mother Builder. Y utilizo el hormigón azul claro. Voy a comprarme no sé cuántos porque es que esto te da muchísimo. Por 5 lingotes están un montón. Creo que va a comprarme 4 stacks. No me va a comprar más. Creo que con eso basta y sobra. Ahora bien, voy a dirigirme a casa rápidamente para buscar lo que sería el polvo de Blaze. Entonces, vamos a venir aquí justamente en el Blacksmith. También necesito comprar tolvas. Bueno, sí creo que necesito comprar algunas tolvas. Bueno, vamos a mirar cómo podemos utilizar esto. 26. A ver, entonces venimos acá y ponemos 26. No sé cuántos voy a necesitar. 32 más. 32 más. 49. Bueno, puedo comprar otros más. Listo, perfecto. Tenemos, me sobró 56 lingotes. Bueno, tenemos un montón. Es que créanme que la generación en definitiva es tan rápida y te está dando tanto oro que... Buah chaval, uno aquí se forra y se hincha en un momentico. Vamos a dormir y continuamos con la creación de este. Así que eso es muy rápido lo que quiero hacer. Tengo también 30 niveles de experiencia que también conseguí fuera de cámaras. Para ver si puedo encantarme algo adicional, que me gustaría poder encantarme algo adicional. Bueno, resulta que aquí ya tengo entonces una de las partes colocadas. Voy entonces a empezar a colocar directamente la parte de los pistones justamente aquí encima. Para que ustedes vean pues cómo se termina lo que sería este generador super tocho. Y vamos a empezar a colocar también por detrás lo que serían los observadores mirando hacia el frente. O sea, con el huequito atrás, ustedes lo están viendo. Y luego colocamos lo que serían los bloques musicales detrás del pistón. Ahí estamos. Y luego volvemos a colocar otra tira más de lo que sería hormigón. Que este va justamente de lo que sería detrás del bloque. Entonces lo vamos a colocar justamente acá, doble. Siempre lo trato de colocar doble para que a la final no se vea tan feo. Aunque realmente no se vea tan feo porque no lo vemos de este lado. Pero por fuera sí lo podríamos llegar a ver. Entonces lo vamos a colocar tal que así. De redstone que recibimos desde este bloque. Entonces por eso lo estoy subiendo acá uno para que ustedes vean. Y además de eso voy a colocar un bloque detrás. ¿Por qué? Porque yo cuando realmente empiecen a producir las algas. Lo que va a suceder es que las algas se van a subir y se van a caer flotando. Y yo necesito crear un sistema que me permita enviarlas todas al centro. De lo que sería al centro de lo que sería el mapa. Que sería más o menos en esta zona. Por eso coloqué justamente estos bloques como referencia. De las cuales vamos a ver de que se van a enviar justamente hasta ahí. Entonces serían dos bloques como referencia. Para tener en cuenta que este va a ser el centro. Donde se van a acumular todas las algas. Además de eso haciendo las cuentas. Teníamos de que si nosotros contamos a partir de este bloque. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Entonces justamente en este bloque es donde va a quedar el último bloque de caída. Que claramente vamos a empezar a colocar. Ahora se me preguntarán ¿y cómo lo vas a hacer? Pues simplemente lo que yo voy a hacer es colocar directamente bloques acá. Para poder crear ese punto de vacío. Por decirlo de esa forma. Hasta acá. O sea para crear como esa caída de agua que vamos a colocar. ¿Vale? Ahí estamos. Entonces resulta que yo acá detrás de lo que sería este panel de cristal. Que claramente también tengo que colocarlo al otro lado. Justamente acá. Para poder tener este como soporte. Y desde aquí empezar a colocar el agua. Entonces. Queda de la siguiente manera. Yo voy a empezar a colocar agua desde acá. Entonces miren que él va a crear como una bajada. Él va a crear como. Sí una. Una parte en el cual yo puedo empezar a recibir todos los ítems. En un punto específico. Entonces eso es lo que necesito. Que él me cree esa caída. Y como ustedes pueden ver. Entonces miren que la caída justamente queda en el último bloquecito. Ya de aquí lo que yo simplemente voy a hacer. Es empezar a quitar todos los bloques que yo acabé de colocar. Y miren que absolutamente todos los bloques. Miren que van a quedar con caída. Y pues se me van a ir todos al centro. Miren que inclusive acá. Empiezan a colocarse. Y todos van simplemente al centro. Entonces ahora lo que vamos a hacer. Es colocarlos ya de este lado. Miren hasta donde llegó. Madre mía. Vamos a coger todo. Ya después que dejemos que eso empiece a subir. Y tales. Entonces lo vamos a colocar ahora de este lado. Ahí estamos. Y vamos a crear el mismo sistema de redirección. Hasta el centro. Ahí estamos. Perfecto. Recuerden todos los materiales. Que me dejaron acá. Y claramente como ustedes ven. Yo aquí tengo por ejemplo. Un pilar ya hecho. Del cual voy a empezar a subir. Esto con el fin de que. Esto va a pasar. Yo quiero. Y necesito que lo que sería. Haya una dependencia. De la parte. Donde se están produciendo las algas. A donde nosotros estamos. O vamos a empezar a procesar directamente. Todas estas cosas. Bueno parece ser que no tengo más bloques. Voy a tener que ir a comprar. Vamos a aprovechar para. Echarle un vistazo y comprar. De una vez. Y necesito oro. Que bueno si tengo. Tengo bastante. Y voy a dejar por acá. Lo que serían los pistones. Esto y esto. Miren ya todo lo que tenemos. Un montón de cosas. Y bueno. Nos va a hacer de bastante utilidad. Tenerlos por ahí. Vamos a dormir. Y vamos a empezar a crear. Los cofres. Entonces venimos acá. Vamos a dormir. Voy a guardar inclusive. El oro por aquí. En el cofrecito. Ya ustedes vieron. Cuanto me va a quedar. Que me queda. Un poco más de casi un stack. Casi un stack. Y voy a utilizar madera. Que por cierto. Tengo un poquito aquí. Pero. Creo que por acá tengo más. Aquí en estos cofres. Donde yo guardo. Tengo un poquito. Entonces voy a utilizar todo esto. Para crear cofres. Como. Como un condenado. Vamos a venir aquí. Vamos a venir acá. Vamos a venir acá. Hacemos 8. No sé cuántos voy a necesitar. Porque tengo que colocar. A todos los lados. Entonces. Creo que voy a necesitar bastante. Esto más por aquí. Colocamos esto. Ahí estamos. Y no sé cuántos llegué a necesitar. Creo que. 60 cofres. Creo que es muchísimo. Ah. Pero además de eso. Necesito también. Por supuesto. Lo que serían. Las tolvas. Que por eso ya cree cofres. Entonces. Vamos a colocar esto así. 16 tolvas. Puedo llegar a hacer. Madre mía. Acá le digo que es que. Para el hierro. Es una cosa de locos. 37 y 24. Bueno. Voy a hacerme. Una más. Creo que me da para una más. Una más. Vale. Y listo. Tengo 25 tolvas. Creo que tolvas no tengo por acá. Voy a mirar. Porque inclusive. Yo creo que por acá. Siempre he guardado tolvas. Y he guardado un montón de recursos. ¿Dónde está? Por acá. Bueno. No tengo nada. Por acá tengo dos tolvas. Miren que sí. Y ya está. Creo que no tengo. Absolutamente más nada. Vamos entonces. A terminar directamente. La estructura. Hoy estamos prácticamente. Full técnicos. Con lo que sería. Este juego. Y me parece. Súper interesante. Que ustedes puedan también aprender. Cómo hacer un montón de granjitas. A través de mí. Me gustaría. Siempre. Pues. Yo les enseño. A partir de otros tutoriales. Que vemos por ahí. Siempre. Trato de enseñarles a ustedes. El cómo todo esto. Vimos acá. Vamos a empezar a subir esto. Me parece que subirlo más rápido. Es así. Ahí estamos. Bien. Entonces ya más o menos lo tenemos. Aquí definitivamente. No sé cómo voy a hacer. Para que esto me. Me cree. La. La bajada esa que necesito. Voy a mirar. Si no hay ningún tipo de problema. Bueno acá. Acá es que ya la lié con esto. Pero no pasa nada. Vamos a mirar cómo puedo poner el agua. De manera que me pueda bajar. Madre mía chaval. Lo que hice acá. Bueno. Vamos a mirar cómo puedo arreglar esto. Tres. Ahí estamos. Vamos a quitar esta agua. Que lástima que no pueda crear la bajada acá. ¿Por qué no me da? Acá pasó algo más. Bueno. Bueno. Aquí voy a tener que hacer. Voy a hacer una mini transición. Porque veo que aquí se me va a fundir todo esto. Voy a tratar de quitar todo esto. Y volver a colocarlo. Porque sí. Ese es el problema. Que muchas veces cuando nosotros pasamos. Con al mínimo. Mínimo un bloque. Ya creo que. Todo ese sistema de agua. Pues prácticamente. Se fue. A la nada. Así que voy a hacer una mini transición. Y ahorita ustedes verán entonces. Cómo lo hago. O tal vez lo coloque en cámara rápida. ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Listo, ahora si entonces podemos decir que ya hemos arreglado o reparado el error Del cual entonces, si lamentablemente hicimos ahí un desastre pero no pasa nada Mi intención ahora es empezar entonces a lo que sería la otra parte de rellenar toda esta zona Voy a rellenar toda esta zona de bloques y luego la voy a quitar ¿Esto con el fin de qué? Pues claramente de poder vaciar esta zona porque no quiero que esta zona me quede con agua Entonces necesito poder rellenarla de puros bloques porque ahorita las espumas no podrían servirme de nada Porque creo que quitan más de la cuenta y creo que tengo que hacerlo de manera manual Entonces voy a hacerlo así, cámara rápida y nos vemos cuando ya hayamos terminado We're back from the dead 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hemos finalizado entonces lo que sería el quitar y despejar todo el centro que es donde se van a redireccionar lo que serían las algas. Voy a colocar entonces estos bloques acá que son los que me van a permitir bajar con escaleras que ya mismo vamos a crear lo vamos a dar justamente hasta acá. Y se preguntarán jiver pero entonces aquí hay un problema que entonces si tú bajas realmente lo que va a suceder es que se van a quedar justamente aquí. Pues resulta que voy a colocar un bloque más atrás lo más seguro es que lo haga tal que aquí este pico es con fortuna vale este pico bueno está hecha por decirlo más bien de esta forma. Creo que lo que voy a hacer es esto a ver si para que no me pase directamente lo que se llama bloque de fondo. Voy entonces a bajar justamente hasta el fondo para que no me pase más agua por decirlo de esa forma. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Y aquí voy a empezar a colocar directamente lo que serían estos bloques. ¿Hasta dónde va? Hasta ahí ¿cierto? Vale. Voy a colocarle inclusive un bloque más. Y desde aquí vamos a crear lo que serían las escaleras. Entonces voy a colocar este bloque como soporte para crear las escaleras. ¿Por qué no desde el vidrio? Porque creo que es más factible que sea así con un bloque sólido que no con el vidrio. Porque creo que en el vidrio no se pueden colocar escaleras. Entonces es mejor prevenir que lamentar y una vez hacerlo calque así. Ahí estamos. Y colocamos desde el bloque acá. ¿Verdad? Que por ahí están los zombies. Estos ya vienen detrás de mí. Es que no se esperan ni un poquitico. Y quitamos esta hilera. Voy a colocar entonces las escaleras de una vez. Voy a mirar si tengo madera. Porque es que madera es una de las cosas que más prácticamente más me falta acá. Y es una de las cosas que normalmente estamos gastando en mucha más cantidad. Entonces voy a llevarme esto, voy a llevarme esto. Y voy a ver, ojalá que pueda hacer las escaleras suficientes para terminar este pedazo. Y si no... Ahí estamos, perfecto. Para bajar y subir en cualquier momento, más fácil. Ahora ustedes preguntarán, Jiber, pero es que estás en la 1.13. ¿Por qué no lo haces con las burbujas que te suben y te redirigen más rápido? Bueno, a lo mejor y en un futuro lo hacemos. ¿Vale? Para que, por ejemplo, una hilera que me permita a mí subir y otra hilera que me permita a mí bajar. Con los bloques de magma y con los bloques de arena de almas. Lo podemos hacer fácilmente. Entonces, pero por ahora creo que lo voy a hacer tal que así. Ya de pronto lo haré en un futuro como ustedes lo pidan. Ahora bien, lo que vamos a empezar a colocar son directamente lo que serían las tolvas que me van a permitir a mí redireccionar todos los objetos a un solo lugar. Pero en este caso, lo que yo voy a hacer primero es crear la zona de donde van a ir los cofres que quiero que queden en este lado. Ahora bien, no sé hasta qué punto voy a mirar inclusive baje hasta abajo. O sea, sea simétrico para que el último cofre de abajo caiga como yo quiero que caiga. En este caso, ¿qué es lo que sucede? Yo aquí lo que voy a empezar a crear es... ¡Ostras! Me caí. Yo lo que voy a empezar aquí es a crear una parte de redireccionador. A ver. Quédate quieto. Madre mía, la guaca sí es jodida. Vale. Colocamos esto, colocamos esto. Y lo que quiero directamente es mirar porque las tolvas van a quedar justamente mirando hacia el fondo. Más o menos así. Vale. Aquí entonces iría como tal el primer cofre. Que sería el primero en caer. Ahí. Y aquí entonces todo lo que caiga acá directamente. Bueno, inclusive lo podemos hacer más abajo. Porque ustedes dirán, Giver, no va a funcionar. Vale. Lo más seguro es que lo tengamos que hacer así. Y ya desde ese bloque es que nosotros empezamos a colocar directamente los cofres para que queden justamente ahí. Vamos a colocar esto así. Vale. Voy entonces a subir con estos bloques para empezar a colocar el cómo es que van a quedar los cofres. Ahí estamos. Y ahí estamos. Quitamos entonces estas tolvas porque están apuntando hacia abajo. Colocamos los cofres. Ahí estamos. Colocamos más cofres aquí. Más cofres acá. Y ya simplemente lo que yo hago es colocar tolva acá, tolva acá, tolva acá de acá. Y ya eso empieza a crear un redireccionador hacia abajo. Siempre hacia abajo. Que me permite a mí pues tener una hilera completa. De lo que sería un montón de cofres mucho más sencillos. Entonces miren que a la final pues queda una estructura bastante chula. Pero como ya sabemos todo lo que viene de allá arriba siempre van a caer en estos dos cofres. Entonces creo que va a quedar súper bacano. Ahora bien voy a dormir ya para terminar y finalizar este video. Que espero que no se me haga muy largo. Ahora vamos a mirar cómo es que nosotros vamos a empezar a redireccionar todas las algas que suban desde arriba. Y cuando ya suban directamente vayan a lo que serían esas dos tolvas. Porque puedo hacerlo directamente desde ahí. O en este caso puedo empezar a colocar tolvas. Por ejemplo justamente desde esta forma. Tolvas tal que así. Que simplemente todas lleven hasta ese lugar como tal. Desde aquí y ya las últimas quedarían acá. Aquí claramente veo un pequeño problema. Y es que aquí si iría una tolva. Entonces tengo que quitar esto. Tengo que quitar esto y esto. Y tengo que crear un bloque de fondo. Bueno aquí va a haber un problema. Bueno no realmente no es un problema. Esperen si veréis. Ahí estamos. Creamos un bloque de fondo. Ahí estamos. Aquí tenemos esto y no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque entonces tendríamos que empezar a subir desde justamente acá. Y este último bloque lo quitamos. Esto lo quitamos. Y quedarían las últimas escaleras justamente tal que aquí. Entonces fíjense que ahora sí pues ya tenemos el suficiente espacio para que aquí vaya una tolva. Y nosotros vengamos aquí y bajemos. Y nos den dos bloques de espacio para poder nosotros empezar a subir justamente acá. Ahora bien. ¿Cómo yo voy a hacer las últimas tolvas que me hacen falta sabiendo que necesito oro? Pues en este caso voy a acabar de quitar unas últimas cosas porque mientras estuve acá pues volvieron y crecieron rápidamente. Viene muy bien. Aprovechemos la situación de sacar un montón de recursos para poder intercambiar. Ahí estamos. Perfecto. Y la verdad que está súper interesante tenerla así. No la quise hacer automática porque yo dije pues tengo una hacha que nunca se acaba. Entonces es mucho más factible para mí pues quitarlas y no demoro pues prácticamente nada. Entonces se me hace súper hiper mega rápido. Más rápido ¿vale? Entonces tengo doce. Vale vamos a hacer un poco más. Tengo seis cofres más. Ya me gasté un montón de maderas que la madera acá pues se consigue muy fácil pero en un principio creo que le queda uno mucho más complicado conseguirla. A ver si con esto puedo terminar. Creo que no. Me van a hacer creo que falta. ¿O no? Ah pues mira la final no me hizo falta porque acá ya no se van a no se van a caer las las estas. Entonces quitamos esto quitamos esto y ya está. Voy a quitar este cofre de acá que me lo llevo para otro lado. En este caso voy a dejar por acá algunas cosas ya después las organizaré fuera de cámaras. Y mi intención es con esto yo cojo esto acá con esto empezar a plantar las algas que tenemos que en este caso teníamos un poquito de esto. Las que ya me empiezan a producir pues ahí sí empezamos a este. Entonces la plantamos justamente acá. Ahí ahí ahí. Toda guapa toda plama. Ahí estamos perfecto. Y tenemos ya colocado y ya prácticamente funcional lo que sería el este. Nosotros aquí lo que podemos hacer simplemente es que si queremos tapamos todo esto de un poquito de todo y ya estaría. O sea creo que no habría ningún tipo de pega. Ahora bien aquí estoy viendo que se están como acumulando y como que a la final no están llegando hasta la última parte. Pues no me gustaría que se quedaran ahí acumuladas. Sin embargo cabe destacar voy a tirar esto por acá. Cabe destacar que no me importa porque a la final se empiezan a generar ellas se empiezan a acumular. Después empiezan a subir y cuando ya empiecen a subir pues todas se van a empezar a redireccionar justamente hasta esta zona. Entonces a la final pues no pasa absolutamente nada. Creo yo pues que no se me vayan a quedar acumuladas ahí porque si no. Madre mía. Si parece que chocan con el último bloque y acá como que suben hasta este lugar. Madre mía. Me va a tocar colocar una capa más de lo que serían cristales en la parte de encima. Tengo 61 justamente en mi inventario para colocar una capa más arriba. Esto con el fin de que no se me vayan a tirar para este lado. Ahí estamos. Perfecto. Ya después compraré más cristal para hacer lo que pues en este caso me haga falta. En este caso sería este otro ladito y ya tendríamos como prácticamente la granja terminada. Pero hasta aquí tenemos lo que sería este grandioso video del día de hoy. Una mega fábrica de lo que serían algas de manera automatizada. Ya miraré yo entonces como cuadro para que no se me queden las algas como justamente pegadas en un solo lugar. Y que justamente todas lleguen hasta la parte de arriba que es lo que me llegarían a interesar. Entonces ya miraremos como lo hacemos. No siendo más ahora si me despido chicos. Espero que la verdad les haya gustado. Para el próximo episodio no sé qué más podríamos hacer. Yo creo que ya si quisiera poder explorar un poco más las islas. Y a lo mejor empecemos a mirar como podemos preparar los materiales para la zona que probablemente pueda ser la de Trientes. De pronto empiezo a recoger y si tal vez veo que en el episodio siguiente puedo a lo mejor llegar a recoger lo que sería lo suficiente para empezar a comprarme al menos un spawner. Entonces hacemos como una mini granja en lo que sería el Nether para colocar este spawner. Y así poder en definitiva colocarle un huevito de esqueletos y empezar a generar un montón de cabezas de esqueletos. Spawmear Withers y así conseguir lo que sean las estrellas del Nether. No siendo más ahora si me despido. Un saludo y nos estaremos viendo en el siguiente. Adiós. Adiós.